y corporal pueden entrar suscribirse y disfrutar de todo nuestro contenido luis mi corporal en youtube usted pone en terapia urbana y le aparece aquí está el caso de hoy saludos buenas tardes como tú está manito todo bien gracias a dios cuéntame tu situación cuál un pana tuyo que han tenido alguna diferencia y está aquí ya o contigo qué pasó que cuál fue el problema pero primero vas el volumen de tu radio antes de para nosotros poder entender bien lo que estás diciendo y así tener mejor recepción de tus de tus palabras llegó una muchacha nueva al barrio o sea él llegó donde la tipa y le hizo coro pero yo también llegué pero 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 no era una supuesta él se apechó con la jeva cuando tú te refieres a él llegó y yo llegué él la coqueteó ella le hizo coro llegó algo serio con ella pero quién lo hizo primero pero tú dices que él llegó y después llegaste tú o sea él fue primero no sabía decirte quién lo hizo primero porque eso lo sabrá ella porque a mí me dijo ella que ella no nada con él entonces eso mismo le dijo a él hace qué tiempo de todo ese problema hace como un mes y no se hablan ustedes no cuidado si fue que el pana tuyo se apechó y ella no esté en él lo que pasa es que yo creo que sí porque era un gran tú tú te atreves a darme el número del pana tuyo para yo tirarle a ver qué él dice porque hay que hay que escuchar las dos caras de la moneda tú sabes en realidad no te puedo ver el número de la moneda porque ya nosotros él me habló del problema entonces si tú lo llamas así al aire también ya habría problema con la jevita porque la gente siempre está activo contigo ok está bien vamos al grano porque tú no mejor abandonas el coro de la jevita y se la deja a él si supuestamente es tu amigo no pero ya yo le dije que sí que fue de él y entonces cuál es el problema porque él cuál es el problema porque él está tanquillado contigo no porque él dice que yo soy un desafinado porque yo le caí encima a la jeva de él ya se fue a lo personal él entiende que como era jeva de él serio tú te habías echado para atrás y tú como quiera le hiciste coro y él entiende que tú querías quitarle a su novia entonces él le ata a la policía y le está hablando de desafío y de todo tú has tratado de hablar con él ya en cuántas ocasiones o cuántos intentos llevas por hablar con él yo te voy a hacer una pregunta y respóndeme con sinceridad la jevita te cae bien para un coro o sea la tipa está heavy ay que te cae heavy y cuidado él como es tu pana sabe tu gusto cree que tú le hiciste un coro para algo serio si la jeva te dice ok fulano voy a soltar al pana tuyo para estar contigo tú te quedas con ella yo no tú no déjame ponerte a par de oyentes para que te hagan preguntas a través del teléfono alguien que pueda tener alguna inquietud escuchando ya al haber escuchado lo que tú planteas de que hay un pana que hicieron una apuesta de quién la enamoraba primero él se metió en algo serio tú seguiste con la hazaña de enamorarla y luego él lo ha tomado en serio por otro lado vamos a recibir par de llamadas para preguntas buenas tardes suyo personal cuál es su pregunta para el pana mira antes que una pregunta lo primero que mencionó es que el pana me ya menciona yo le recomiendo de él pero discúlpame brother discúlpame el pana del caso por favor baja el volumen brother porque no vamos a entender nada baja el volumen de tu radio y escucha por el teléfono y al pana de la llamada me disculpa pero estoy en la sección de preguntas solamente primero preguntas y ahorita le damos consejo buenas tardes negrita el telini si el del caso telini si tú no lo dices la verdad no te vamos a ayudar porque tú estás mintiendo en algo en qué tú dices que ustedes no saben cuál de los dos llegó primero se supone que si tenían una apuesta cuando él llegó él debió decirte que llegó o cuando tú llegaste él debió decirte o tú debiste decirle a él que llegaste entonces tiene que aclarar ese puntico ahí y la pregunta es ajá ella que ahí fue que comenzó el problema espérate que el telini me va a trancar si me voy a ir a la otra dale y la otra es qué posición está asumiendo ella en en por los dos ok respóndele la primera si supuestamente era una apuesta no se informaron cuando él llegó no te dijo nada cuando nosotros nos juntábamos ajá los dos dijimos que llegamos ah usted entonces ahí fue que ahí fue que comenzó el conflicto porque dijo como que tú llegaste ok ahora que la muchacha no sabe nada la niña buena ella pues como así la niña buena la niña buena porque el malo soy yo ay mi madre preguntas hello hello buena bájale un chin brother al momento de llamarme bajen un poco el volumen de su radio para que se pueda escuchen nítido dale estamos ready dale con tu pregunta una preguntita para el pana ajá ay 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 cuál está más sólido estamos bien no 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 el real real cuál está mejor tú o él no en realidad estamos bien no no me venga eso no existe hay uno que está mejor o tú o él dime la verdad él está mejor está bien él está mejor ya tú ves no te va a morir hello hello bueno pregúntale la pregunta para él que si él ya sabía que el amigo estaba con ella ok mira vuelven y hacen la pregunta brother antes de que tú respondas yo te voy a decir algo los oyentes de aquí se caracterizan por ayudar cuando la gente dice la verdad no te vamos a crucificar si tú sabiendo que el amigo ya estaba con ella tú le hiciste coro ahora debes responder con la verdad tú sabía que ellos estaban yo no sabía ok ya esa es la verdad pregunta buenas dale mi hermanito ajá pregúntale una pregunta adelante lo más que él entienda de que quién llegó primero quién es lo que tiene que realmente saber qué es lo que él quiere no entiendo ok qué quieres brother con todo esto qué tú buscas eh hello ajá qué tú buscas brother sí con todo esto el pana porque él es pana mío desde pequeño nosotros subimos juntos tú no quieres perder su amistad no tú quieres que te ayudemos y te demos consejo a cómo poder que el pana entre en razón de que tú no sabías nada exacto última pregunta hello hello que es mío adelante pregunta para el pana dele hermano mío como yo te sabe que el pana está con la tipa ajá aún así estando con él te sigue interesando para tú metiéndole mano no esa no yo sé que ella es una desafinada porque mandó con los dos y no tiene nada de tiempo aquí ok ahí está en breve las opiniones mix mix 104 5 el pana ha planteado la situación supuestamente hizo una apuesta con un amigo de quien se conseguía una jeva que llegó nueva al barrio pero al parecer el pana de él estaba enamorado o sentía algo real por la jeva sabe que uno en base a a veces la misma inmadurez porque como uno va a competir con un pana de uno ajá en el caso de ellos mire como están los dos ligaron con la muchacha ella le dice al que llamó y presenta la situación de que ella no esté en el otro pana pero el otro pana dice que esté en algo serio con ella entonces están perdiendo la amistad por un juego él le dice al otro pana mira yo no sabía que tú estabas porque supuestamente nos informaron cuando llegó uno con la otra cosa que yo no creo pero como es su situación yo no puedo ponerle ni quitarle ahora que puede hacer ese oyente para ganar la amistad de ese pana y que él entienda que realmente él no le jugó sucio como él ha explicado 809 566 1045 en la terapia urbana buenas tardes primera llamada de O'Connor bienvenido mi hermanito O'Connor duro 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 escuchando la terapia muy diferente a todos los días muchachos estos jueguitos no lo hagan oyente como va a poner un pana de acá no así no hay que hay tigres que pierden ve acá oye consejo para él si bueno que él si tiene los pantalones de hombre puesto ajá hay que decirlo si tiene los pantalones de hombre puesto trata de dejarlo al de habla con él porque si yo te hablo a ti Luis ni corporal tú como hombre tienes que venir porque habla como hombre que vamos no no y un tema serio un tema serio exactamente ahora si de hombre a mujer porque tú sabes que la mujer arranca no 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 sacala de ahí que ella no tiene que ver con él no porque yo entiendo que deben resolverlo ellos como amigos no porque la realidad es más grande Luis exactamente desde que él le diga mira yo no tengo nada oye yo no tengo nada con ella mira la gente donde está al lado tú yo no quiero a ti como amigo tú me entiendes yo no quiero perder la mitad contigo bueno sí pero ya hubo un roce con esa muchacha y va a ser la jeva del pana de él también hay que ver eso hello hello que mi rey todo bien mi hermanito españita opinión de este caso mi rey la vuelta está chunga en verdad bueno te voy a decir una cosita mi rey eso nunca fueron panes porque primeramente mi rey no españita uno a veces se pone de vaina que yo soy más bacano que tú y está bien el la charchu no lo hace con un par de brugales y un par de cerveza está todo ya está sano pero que yo te voy a hacer esta pregunta dime dime más que se la haga él en su cabeza ay 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 tú te crees mi pana que tú puedas hacer una apuesta a ver que llegue primero con una tipa tú no estás claro si él lo va a hacer primero que tú en qué etapa y no tanto eso que tú llegues de último de primero ella va a ser la novia tuya y tú te vas a sentar por ahí con ella y va a ver pana normal como que no va a pasar una tipa tiene que revisar uff hello hello mi 104.5 la emisora del pueblo y cuidado y cuidado dígame mire Luini lo que yo digo es que él debe de alejarse un poco dejar que él siga con su tipa cuando él vea que la tipa no valga la pena entonces que lo busque y que hable con él porque ahora el pana está en esa tipa que le dé o sea que abandone la vuelta y se aleje que aleje bueno si él le interesa la mitad no 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 y gracias y dice él que el amigo es hasta policía y los temas el tema puede pasar a mayor que no queremos eso buenas tardes mío terapia urbana te voy a dar la luz real dame la real como usted cree hermano mío que si usted babosea una jevita que ya yo tengo ahora que es mía yo voy a tener confianza con usted no no pero yo pude no haber sabido que tú estabas con ella pero ya se sabe si ahora sí ahora sí entonces usted puede ser mi hermano pero ya yo sé que entre usted hubo algo y mi amistad contigo yo no la quiero o sea que se olvide de eso que se olvide de eso malvaro no wow hello terapia urbana bambarita en la casa rey bambarita que hace él rey mira lo irónica que es la vida ellos quisieron jugar con la con la chama y la chama se está burlando de los dos no porque ella no sabe nada pero ella no sabe nada de que ellos de que ellos dos son panas pero está con los dos prácticamente y sin embargo uno se fue en serio mi consejo es que como el pana que llamó de la terapia él levantó la cabeza que le dé banda a ella que se olvide de ella y si en verdad él quiere la amistad que hable serio con el pana está heavy no hay problema si en dado caso tú estás puesta por tu tipo está heavy no hay problema ya quedó todo ahí pero nuestra nuestra amistad no se puede acabar por una mujer eso entiendo yo ahí está buenas en serio loco opinión dígame sí ajá eso es una reflexión para el que esté escuchando que no se ponga a calentar no olvídese de eso ellos lo hicieron mal el punto fue comenzaron mal lo primero es que con una mujer no es el objeto y elemento para dos hombres competir es lo primero y menudo oye subieron crecieron juntos ahí está el problema armado por uno querer ser más bacano que otro buenas terapia urbana bien mi hermanito y tú todo bien mi hermano a mí me pareció a mí me pareció no es lo que hay usted es mi hermano no quiero problemas con usted usted es mi hermano pero pero ya si tú no quieres ser mi amigo por tontería porque son cosas que pasan que podemos hacer mi hermano tontería chacho tapechao ajá buenas terapia urbana gracias mi hermano en breve te explico hello si me negrita mira yo no le creo el que el que no le crees la parte de que de que no supieron ok que él no sabía me explico brevemente ajá no puede ser que el día que ellos se juntaron al menos que estaban los dos el mismo día con la muchacha porque no puede ser ni que el día que se juntaron ellos no establecieron y cuando tú te la diste tú tú negra disculpa negra disculpa no te voy a tumbar vamos a hablar tú sabes lo que yo creo que pasó dime que los dos se apecharon y no quisieron decirle uno quien llegó para que él no supiera y el otro comiendo callado exacto por eso le dije pero ninguno no le dijo primero pero que pasa el día que ellos se juntaron que se confesaron que estuvieron con ella se supone que ninguno de los dos preguntó y cuando tú tuviste ah ya están apreciados los dos tú me entiendes para mí para mí para aparte pero también vamos a establecer de que no saben para mí luini es lo que tiene miedo porque el otro policía ya le ofreció para el diplomado pero para ayudarlo a él no puede ser que el tipo ponga en riesgo la amistad de tantos años claro por una chamaquita yo lo que te aconsejo es mi pana tenga paciencia que cuando ella se la haga a él él va a volver a reconciliarse con usted que no lo busque no busque el lado de él no que le dé su espacio porque ya él está ofendido ya él entiende que los códigos de amistad usted lo violó uff porque yo no entiendo porque si no saben cuál llegó primero el otro que está dolido yo creo que lo que le faltó a ellos dos fue sinceridad porque los dos se apecharon pero nadie dijo nada buenas últimas hello no es lo mismo llamarlo que verlo llegar ay 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 mira para que dejen de jugar con fuego que se están quemando los dos oye porque con esa amistad que ellos tuvieron se ponen a jugar con un juego así tan peligroso con la mujer apechado los dos míralo ahí yo me voy con la negra pobre que ya está enfocada en algo sí él no es sincero él no está siendo sincero le faltó darme un par de datos claro le faltó darme un par de datos porque él sabía en el momento que él llegó llegó primero él o llegó primero su amigo o él sabía o él sabía que el otro llegó y si son locos claro pero hay algo también que a él se le escucha que él también ha apechado él dice que él no la deja no lo va a hacer está asfixiado también va a seguir tú digas que no está asfixiado voy a recibir cuatro llamadas y con esto cierro una pregunta debe él alejarse o hablar con su pana se quita o habla cuatro llamadas me resumen hello debe hablar o se quita que se aleje hello debe hablar con el pana o alejarse pero responde me debe hablar o se aleja que se aleje hello hello que se aleje ahí está ya ya yo 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 yo